Por ese dedito arriba, que eso también nos ayuda muchísimo a nosotros. Francisco Hernández dice, hola, saluditos y bendiciones, chaparrita. Aquí, pues, nuestro amigo Francisco Hernández saludando a chaparrita, nuestra amiga chaparrita. Gracias, gracias. Pues, muchísimas gracias, mis amigos, por ese apoyo. Gracias, de verdad, de todo corazón. Se los agradezco porque son muy especiales. Y aquí ustedes son bienvenidos siempre que ustedes nos visiten. Y son lo más importante para este canal. Ustedes son la base importante, mis amigos. Muchísimas gracias. Se les aprecia a todos por igual. Aquí no hay distinción, mis amigos. Acá todos son iguales. A todos se les quiere y se les aprecia de la misma manera. Gracias, gracias, mis amigos. Así que por acá seguimos, mis amigos, desde la capital de Guatemala. Transmitiendo para el mundo. Elimex, hola, mi amiga Elimex. Gracias, gracias, mi amiga Elimex. Haciéndose presente por acá. Bienvenida. Dice nuestra amiga Elimex. Hola, hola a todos. Gracias, mi amiga. Gracias por estar por acá apoyándonos, mi amiga. Por primera vez. Claro. Gracias, 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 gracias. Bienvenida, mi amiga Elimex. Gracias por ese apoyo. Gracias, de verdad. Se los agradezco de todo corazón. Ese apoyo que me brindan. Gracias, gracias, mis amigos y mis amigas. Muchísimas gracias por el apoyo. Son bienvenidos por acá. Gracias por estar conmigo. Gracias por apoyarme. Muchísimas gracias de todo corazón. Yo se los agradezco. Y así, mis amigos, pues también por acá, pues yo sigo invitándolos. Si alguno quisiera pasar a ver los videos. Gracias, gracias, Elimex uno. Gracias, 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 mis amigos. Gracias. Muchas gracias. De verdad, se me vienen las lágrimas. Y es de pura alegría. Gracias por ese apoyo. De verdad, mis amigos, no me lo esperaba hoy. No me lo esperaba hoy. De verdad. Ya no podía haber de manera impresionante. Gracias, de verdad. Estoy muy feliz. Esto no es de tristeza. Esto es de alegría. Es de alegría. Sin palabras, que Dios les bendiga, de verdad, por ese apoyo. Dice, por acá, muchas bendiciones, Carlos. Dice, gracias. Danita dice, no vale, llorar al pozo. Dice, ya, felicidades, mi guay, te lo tiramos al pozo. Dice, me lo torasco. Gracias, mis amigos, gracias, 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 gracias. Gracias por ese apoyo, gracias, por ese apoyo, gracias, por ese apoyo. Aquí me están llamando ya para felicitarme. Mucha gente está pendiente. Mucha gente está pendiente, mis amigos, de esto, porque saben, saben de verdad, muchos están pendientes. Dice, felicidades, amigo, gracias. Dice, danita, ese triunfo se lo mereces. No, no solo yo, ustedes también, es de ustedes. Es de ustedes, es de ustedes. También tienen que celebrar conmigo, es de ustedes. Gracias, porque ahí estuvieron siempre, siempre, siempre. Y la florecita sigue celebrando. Dice, llevo todo por guay, te dice, muchas gracias, muchas gracias. Dice, torasco, mi chocano, ya, felicidades, mi guay, te lo tiramos al pozo. Dice, gracias, mi amigo, torasco. Florita está celebrando, dice, felicidades, amigo, dice, danita, a los siete triunfos se lo mereces. Gracias, dice, gloria, te sigue celebrando. Lins y carías, dice, felicidades por su primer un ca. Vamos por más, claro que sí, vamos por más. Vamos por más, esa es nuestra meta. Dice, por acá, coge la michoacana, ya, no vaya, no llorar, dice. No, ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó. En el momento ya pasó, ya pasó. Dice, por acá, mundo vivas, felicidades, guay, te lo mereces. Dice, gracias, gracias, mundo vivas, gracias, mundo vivos también por ese apoyo. Dice, por acá, José Amaya, juntos somos hartos. Claro que sí, mamá, José Amaya, dice Elida, qué alegría, gracias a Dios y gracias a todos. Felicidades, Carlitos, dice, gracias, gracias, dice, coge la michoacana, este se lo mereces, es muy bueno. Muchas gracias, coge la michoacana, dice, danita, a los amores, gracias, sé que fuiste tú, dice, por acá. Dice, Lins y carías, mundo vivas, la dice, por acá. Gracias. 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 Hola, Elida, bendiciones, dice, por acá, Elida Morales, dice, mi apoyo al mejor, gracias, por los helados, dice. Así es, que bueno, que bueno, gracias a todos. Gracias por estar acá, gracias por venir, se les agradece el apoyo. Dice, Keren, hola, todo por Guate, dice, hola, Keren, ¿cómo está, Keren? Gracias por estar acá. Bienvenida, 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 gracias por estar acá en esta tarde, en esta tarde maravillosa, en esta tarde lluviosa, acá en Ciudad de Guatemala. Dice, bueno, te voy a seguir escuchando, me voy, dice, está bien, Elida, gracias, gracias por el apoyo. Dice, por acá, Elida, bendiciones, Keren, por el apoyo, dice, por acá, mi apoyo al mejor. Hay miel para todos, dice, gracias, gracias. Sí necesitamos esa miel, ¿verdad? Hacer un té y con mielita ahí, ¿verdad? Para seguirnos fortaleciendo. Gracias, Danita, gracias por esa mielita, de verdad que la necesitamos bastante. Dice, dice, dice Eli, preparando para mí en vivo luego llegar, llegar gente, dice, así que seguimos por acá, mis amigos, gracias. Gracias, 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 gracias por el apoyo, gracias por el apoyo. Seguimos por acá, seguimos por acá, seguimos por acá, en esta tarde, en esta tarde. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Así que vamos por más, vamos por más, seguimos, amigos, seguimos en esta tarde. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí estamos ahorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.